Tuve un sueño donde yo me vi haciendo gelato con mi propio negocio y ahí fue que verdaderamente le di mucho interés a ver qué es lo que está pasando en Puerto Rico en la industria de los helados, de los gelatos. Me puse a notar que no sé. De ahí comenzó Pinta como tal y el interés mío de querer hacer helados como una profesión. ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Jaime Acosta, fundador, CEO y señor de los gelatos en Pinta Gelato, la única línea de gelato artesanal de Alta Caled en Puerto Rico, disponible ya en todos los supermercados. Y Jaime, un placer tenerte aquí hoy, estoy bien emocionado para la conversación. Saludos, un placer y muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti por aceptarla. Como estuvimos hablando ahí fuera del aire, amistades tuyas han estado aquí, han hablado muy bien de ti, varias travesuras por ahí. Shout out a nuestro episodio número 4, yo creo que es Alan Tavera. Al momento no ha pasado ni un año, pero se siente tanto. Sí, señor. Por ahí mismo, Jaime, cuéntame un poquito más de quién es Jaime Acosta. Sé que estudiaste en Babson, una escuela bastante interesante dentro del mundo de emprendimiento. Así que yo creo que por ahí, maybe empezamos. Está bien, ahí podemos empezar. Pues sí, yo estudié afuera, bueno, primero yo estudié en Puerto Rico toda mi vida. Y eso que yo sé mucho del mercado y he vivido y sé todo lo que está pasando en Puerto Rico, soy puertorriqueño. Pero me fui a estudiar en una universidad afuera, en Babson, que es una escuela reconocida técnicamente para eso mismo, empresarismo, donde muchos de los estudiantes que llegan ahí, el interés es empezar un negocio, desarrollar algo from scratch desde el principio y no necesariamente buscar empleo. Todo el mundo usualmente empieza como empleado, pero eventualmente la idea de todos estos muchachos es empezar un negocio. Y así se ha visto en Babson. ¿Y esa fue tu historia particularmente también? Sí, sí. Yo cuando, o sea, yo estudié en Babson, estudié en finanzas, cuando me gradué, empecé a trabajar, estudié, trabajé en un negocio de familia y después empecé a trabajar en la banca. Y durante todo ese tiempo que yo estuve trabajando y estudiando, la idea mía era poder comenzar a hacer un negocio. Y siempre estuve pendiente de lo que está pasando, oportunidades que están creando en la isla en particular y viendo qué yo puedo hacer para poder echar para adelante y hacer algo que añade valor a la economía y a Puerto Rico. Eso, y te pregunto, siempre cuando fuiste a Babson, la mente de volver, regresar a Puerto Rico, ¿era lo que estaba claro en tu mente? Sí, en la mía personal, sí, sí. No te preocupes, mete mano. Siempre estuvo eso presente. Yo, si acaso te diría, yo siempre estaba tratando de hacer una idea que yo puedo hacer en Puerto Rico y que yo pueda hacer, que yo pueda yo mismo comenzarlo, que tenga algún tipo de recurso, desde dinero, igual hasta conocimiento para poderlo desarrollar desde aquí. Antes de fundar Pinta, aunque tú fundas Pinta, ¿en qué año? Porque él lanzó en el 2018. Sí, yo, Pinta se comenzó en el 2018 y yo empecé a elaborar helados como tal en el 2015 trabajando para una empresa al momento de finanzas y estaba, cuando llegaba a la casa después de trabajar, estaba elaborando todo tipo de helados, haciendo reguero hasta las 4 de la mañana para despertarme a trabajar al día siguiente. Sí, Pinta empezó en el 2018, pero elaborando helados desde el 2015. Sí, el 2018 es la incorporación, cuando nos dicen que nos pueden cobrar el taxi. Pero, ¿cómo llega entonces el mantecado? Porque es bien interesante, tú mencionas que estaba en finanzas, que es un mundo self-separado. ¿Dónde llega? ¿Había una pasión por la comida, quizás por familia? ¿Fue en un viaje? ¿Qué hizo click? Bueno, siempre, a mí como cualquier otro humano, siempre me ha gustado la comida, la comida buena, en particular los dulces. Yo soy hipoglicémico como tal, también soy lactose intolerant, o que a mí me afecta el lácteo. ¡Guau! Sí, todas esas cosas. ¿Cómo te aguanto? Es increíble, sí. Aunque tenga todas esas deficiencias o cosas, tú sabes, de que Dios me dio, pues todavía yo amo el helado, amo el mantecado, los dulces, y pues nunca paré y siempre me interesó mucho esa parte de la cocina, de los postres como tal. Y pues nada, aunque tú hubiese eso, nunca paré y siempre tuve un interés de cómo se hacía. Yo desde hace años llevo haciendo postres como hot fudge cake, helados, y entre otras cositas que yo siempre dabbled para mi gusto personal, hasta que eventualmente noté que los helados era algo que se podía echar para adelante, que no se estaba haciendo en los supermercados. También yo he mencionado que ha surgido y surgió cómics de una forma bien interesante, de un sueño que yo tuve. Yo estaba, como te dije, yo soy hipoglicémico y lactose intolerant, yo estaba en una dieta donde estaba tratando de no comer azúcar y lácteos, y por alguna razón, después de como un mes y medio, dos meses, de estar en esa dieta donde estaba bien estricto, por mi bien, tuve un sueño donde yo me vi haciendo gelato con mi propio negocio, y ahí fue que verdaderamente le di mucho interés a ver qué es lo que está pasando en Puerto Rico en el mundo, en la industria de los helados, de los gelatos. Me puse a notar que no, sé, de ahí comenzó Pinta como tal, y el interés mío de querer hacer helados como una profesión. ¿Cuál es la diferencia? Es un viaje, medio, 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 bien, este, te lo acabo de decir de una forma bien corta, pero es bastante complejo cómo fue que surgió todo lo de Pinta. No, no, vamos por ahí poco a poco, y me gusta. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un mantecado tradicional, por decirle mantecado, creo que es la palabra, y un gelato? Bueno, hay diferentes cosas. Primero que nada, están lo que muchos de los puertorriqueños consumen, que es limbers, paletas, y ahí adentro también se puede considerar que las mismas paletas pueden tener leche, y todas esas cosas son mayormente a base de agua. O sea, lo coloqué en limbers y la mayoría de las paletas que uno consume son a base de agua, de fruta, de azúcar, y de vez en cuando con pulpa, pero no necesariamente todas tienen pulpa. El helado, o sea, lo que es considerado ice cream, son a base de leche, pero son a base de leche procesado por una maquinaria donde está congelando y el aire está entrando durante ese proceso de que se está haciendo el helado cuando se está congelando con la leche. Está entrando aire, donde le está causando que se cambie la, ¿cómo es que se llama? La textura, el sabor, y ese producto final donde se le ha añadido aire, donde se ha congelado la mezcla. Eso es lo que se puede considerar como ice cream, mantecado como tal. No es nada más una base de leche, sino que es una base de leche que ha pasado por un proceso como que acabo de explicar. Y el helado, que es lo que es pinta, es un porciento diferente a ice cream, mantecado, que también está siendo de un porciento de grasa más bajo de lo que es ice cream como tal, y también procesado a un movimiento más lento para hacer un gelato, un producto final más espeso y no tan airado, que no tiene tanto aire como lo que es ice cream. Es un poquito más complicado, es más fácil explicarlo con un diagrama para poder entender las diferencias. Pero sí, es uno de esos detalles donde no mucha gente sabe la diferencia ni tampoco se habla tanto de las diferencias. Sí, porque yo puedo identificarlo en textura. Tú me das una cuchara y una cuchara de un y uno, valga la redundancia, y yo te puedo decir cuál es mantecado, ice cream, y cuál es gelato. Pero no conozco esa parte quizás científica, el proceso. Sí, sí, si te diría que la mayoría de la gente no te sabe, si tú les pones un blindfold, no te va a poder dar tanta, no va a poder notar tanta la diferencia entre un gelato y un ice cream, sino que es algo que uno va desarrollando y identificando, a menos que seas un verdaderamente amante de los postres y de los helados. ¿Por qué gelato? ¿Por qué Titalia? ¿Fue en un viaje que hiciste por casualidad? No, no, no. No, no, no tuvo nada que ver con... O sea, yo siempre, como te digo, siempre me han gustado los mantecados, los helados. A mí yo prefiero los gelatos sobre los mantecados. Y quería... Yo preferí ir a esa ruta de gelato. Y espero, como ya muchos de mis clientes conocen, la pinta hace gelato, pero hace gelatos mayormente con sabores caribeños del paladar de puertorriqueño y que más representan sabores y cosas que nosotros consumimos a diario o que nosotros crecimos durante nuestras niñas. Esa es la... ¿Cómo lo es? La boric... Ajá, la boricualización o whatever puede ser la palabra. Qué interesante. Yo hubiese pensado que quizás había algún viaje en Boston, alguna gelatería que te marcó, pero no, simplemente fue la pasión y el amor. Sí, la pasión y el amor mayormente lo que me hizo querer hacer gelato como tal sobre mantecados o paletas o lo que sea. Y también haber notado que no se estaba elaborando ese tipo de producto en los supermercados. Eso fue una de las razones más grandes por la cual hice pintas, porque yo vi una oportunidad donde los puertorriqueños, los latinos, los caribeños, no nos representan en la góndola del supermercado. Tú mismo trajiste un punto que yo quería tocar. Actually, no sé ni por dónde le iba a encajar, pero tú mismo lo diste. Que es la góndola. Cuando tú estás desarrollando pinta, yo creo que hay dos aspectos bien interesantes. El aspecto económico, que haga sentido financieramente vender mantecado, que... Y aquí te hago... Te voy a hacer como 3, 4 preguntas a la misma vez y vamos a ver cómo esto funciona. Porque tengo mucha curiosidad en cómo tú mantienes y ese modelo económico, que imagino que fue uno de los primeros rompecabezas de pinta de mantener la alta calidad, pero manteniendo un precio competitivo en una góndola, particularmente donde el consumidor desconocedor, que tú mencionaste que quizás pueden ser muchos, mano, una góndola, tres negras de mantecado, tú vas a escoger el que tu abuelito, el tu niñez, el que haya una conexión nostálgica, que muchas de las cosas que pasan, así es como uno consume, yo creo, mucha comida. Pero eso, si vamos a hacer esa parte económica y después tocamos el diseño y ese enfoque de resaltarlo en la góndola. Pues, mira, es que todo tiene que ver hasta con diseño. Todo se une y todo es requerido. Tú necesitas tener un buen producto de la calidad más alta que tú puedas producir, mantener un precio competitivo y también tener un mercadeo y también tener un mercadeo que va con ese tipo de productos y hacia tu target market que le estás tratando de promover ese producto. Si tu pregunta sería más como de... Todas, yo creo. Vámonos... Sí, vamos a hacer eso primero. Tú mencionaste que tienes que tener un buen producto y si nos vamos en una pirámide del negocio yo creo que el producto es la base. Si tu producto es una mierda, la economía del negocio puede ser, hermano, la mejor Warren Buffett la pudo haber hecho esa finanza y no va a funcionar porque nadie te va a comprar. ¿Cuál fue esa búsqueda? Porque tú mencionas que no todos los productos son en Puerto Rico pero tú mantienes mucho de la producción que sea local para que esos mismos sabores sean los locales. Tú puedes decir que si pinta es hecho en Puerto Rico y no solamente es pensado, diseñado pero los ingredientes son de Puerto Rico también. Sí, no todos los ingredientes son de Puerto Rico. La gran mayoría son de Puerto Rico y tratamos de que todos los productos sean de Puerto Rico. Entre más ingredientes son de Puerto Rico mejor. Todo es fabricado y hecho en Puerto Rico. Eso es una de las cosas importantes de nuestro punto importante, nuestro business model como tal. Es parte también del mercadeo y pensamos que es necesario no nada más para vender más sino porque también creemos en ese valor añadido hacia la economía de Puerto Rico, hacia el puertorriqueño, hacia nuestro consumidor que también le interesa ese tipo de productos. algo hecho aquí, algo hecho bien y algo que puedes representarlo de una forma que ellos se sientan orgullosos porque un trabajo se está haciendo de forma profesional, buena y de nuevo queda orgullo. Pero tratar de mantener la mayor cantidad de productos locales te puede aumentar el costo que es uno quizás de los problemas que tenemos aquí por muchas razones en Puerto Rico. No vamos ni a entrar en ese aspecto. Sí, no, no. Sí, sí, perdona. No, tranquilo. ¿Cómo tú manejas ese aspecto? Porque entonces quizás entra el segundo punto que es financiero, el que económicamente haga sentido. Exacto. Tienes razón ahí. No todo puede ser, o sea, si yo me dejo llevar por todas las cosas, o sea, nada más tener opciones de Puerto Rico, pues tendría un producto mucho más caro y no necesariamente competitivo en el precio. Yo tengo que hacer unos sacrificios en algunos de los ingredientes y buscarlos afuera, pero de nuevo es un give or take. Si yo nada más trato de cut corners y nada más tener un producto donde los ingredientes y los sabores que estoy representando o elaborando son de Estados Unidos, pues verdaderamente no tendría tampoco un negocio, un producto, un business model. No habría ninguna razón por la cual comprarme a mí sobre los demás. So que, sabes, de nuevo, yo estoy tratando de hacer un producto que añade valor, no que compita y trata de competir en precio. Son dos diferentes tipos de business model. El mío es más sobre tratar, como había mencionado, tratar de añadir valor, tratar de hacer el mejor producto posible con los mejores ingredientes y tratar de ofrecer el mejor precio para ese producto que estoy ofreciendo y vas a, pero lo vas a poder notar en la góndola donde yo no soy ni el más barato y tampoco no soy el más caro, aunque soy el más de alta calidad. Me gusta, me gusta, porque la gente no va a ver el video. Pero tú tocas el tercer punto ahí. Entonces tú tocas lo que es la diferenciación en el mercadeo, en la góndola. Y para mí algo que llama mucho la atención de pinta el diseño, desde que tuve una pinta, valga la redundancia, una pinta de pinta, a ti te llama la atención y es bien interesante lo que voy a decir porque no parece que es hecho en Puerto Rico. Y eso es algo bien triste de decir. Y no sé por qué tampoco. Porque tenemos grandes casas de diseño en Puerto Rico, tenemos grandes diseñadores, grandes equipos que han diseñado otras marcas, pero se ha quedado ese estigma que eso se hizo en Puerto Rico. Como que ahí es lo que marca el que se hizo aquí. Quizás puede pasar en otros países si te vas a Brasil, quizás el de Brasil te dice, ah, mira, eso se hizo en Brasil, se nota, qué mierda. Pero, el diseño me llama mucho la atención. Eso desde un principio ustedes dejaron claro que tenía que ser un pilar. si no, totalmente. Como te dije, la presentación del producto es igual importante que el producto como tal. Igual que el precio como tal, es igual importante que todo, todo va, todo va a la par. Pero sí, desde un principio estuvimos pendientes y asegurándonos que la presentación del producto sea, represente lo que es el producto. Si nosotros queremos enseñar y estamos haciendo el mejor helado, helado de Puerto Rico y en mi opinión del mundo, pues tiene que ir a la par la presentación del producto. Yo siempre he sido bien claro de que yo puedo tener el mejor producto en el mundo en una pinta y si no, y si la pinta, el envase, la presentación del empaque no está a la par al producto, nadie le va a importar. Nadie lo va a querer compartir con otra persona. Es una realidad. Yo te doy a ti una pinta, un envase en blanco y ahí a lo mejor tienes el mejor el helado, tú te lo vas a disfrutar, lo vas a comer, pero no va a ser algo que tú vas a querer hablar de él porque como que no dice nada. Claro. No es un shareable object. Y aunque tú se lo regales a otra persona, no necesariamente lo van a valorar porque imagínate tú, ¿por qué tú vas a valorar algo si el que te lo hizo o te lo puse en un empaque donde él obviamente no se tomó el tiempo de ponerle valor a ese tipo de, a esa parte. Una etiqueta bien, o sea, una presentación del producto dice mucho sobre el producto como tal o sobre el interés de la persona que lo hizo. Si estás en un negocio. Pero eso no pasa de la noche a la mañana, Jaime, en términos de crear los diseños. Y yo creo que es un aspecto bien interesante que realmente admiro de tu historia y es la paciencia. Mucha gente quizás hubiese tenido la idea de crear un pequeño mantecado en el 2015 y hubiesen querido que en el 2016 pintas fuera lo que ahora en el 2020. pero tú quizás entendiste que había un tempo, que había un, que esto iba a ser paso a paso y tú querías hacerlo bien. Eso, tú siempre estuviste claro de eso o te tocó coger cantazos, quizás una frustración aquí, una frustración allá entenderlo. Hasta, hasta hace cinco minutos antes de empezar yo tengo cantazos todo el tiempo. Nunca, los cantazos siempre, siempre llegan, nunca van a parar y me alegro que la vida es así porque de esos cantazos uno aprende. Y sí, tienes mucha razón en ese sentido de paciencia. Todo, todo requiere mucha paciencia y si hay algo que yo he aprendido por el negocio y por la vida es que todo a su tiempo. Tú sabes, las cosas nunca se deben de rush, de apurar. Las cosas bien hechas siempre toman tiempo hacer. De nuevo, voy al producto mío desde elaborar el mejor producto, elaborar la mejor presentación, etiqueta, asegurarte que los datos nutricionales estén bien hechos, que el mercadeo va a la par con el producto, con el business model, que se esté podendo dar el mensaje por el cual estamos haciendo estos productos, etcétera, etcétera. Todo eso es poco a poco y hasta el día de hoy nosotros no tenemos todas las contestaciones, todavía estamos aprendiendo, todavía estamos cambiando y todavía estamos haciendo cosas que no sabemos si van a pegar o no. So que todavía, aunque yo puedo mirar para atrás y decir que hemos logrado mucho, verdaderamente no hemos logrado nada todavía. ¿Crees que eso es parte de la mentalidad de Jaime como empresario, el always stay hungry? Sí, sí, puedo decir que eso es totalmente así yo lo veo, ya creo que mi equipo como tal también es así, siempre tenemos hambre, o sea, aquí no estamos para hacer un negocio pequeño ni para quedarnos pequeños, aquí estamos para conquistar el mundo desde Puerto Rico con el mejor producto que nosotros podamos elaborar y creemos que es el mejor producto ahora mismo en el mundo. Fuck yeah. Yo sé que no suena humble, pero es que that's fair, para eso nosotros nos despertamos, nosotros queremos trabajar, nosotros queremos que todo el mundo pueda disfrutar del trabajo duro que nosotros hacemos. Ahora es what it is y así es como tú dijiste, es como se levantan y es para los que trabajan y si hay algo que mucho empresario o motivador de Estados Unidos, whatever that means, la palabra motivador, pero hablan de la visualización y para mí tiene un poder bien grande la verbalización. Cuando tú dices las cosas como son, no lo que van a hacer porque ya lo son, algo pasa, mano, hay energía, vamos a ponerlo así, whatever the fuck that means as well. Sí, sí, sí. Lanzan, lanzan en el 2018 oficialmente pinta, ¿cuál fue ese proceso de educar al cliente que hasta el día de hoy me imagino que todavía pasa? Porque como tú dices, han acaparado clientela pero falta un mundo por conquistar que no saben lo que es gelato. Exactamente, falta mucho, falta mucho más. Sí, pues empezamos en el 2018 en un butcher shop y poco después nos expandimos, estamos todavía en las haciendas, en todas las haciendas que hay ahora mismo que son desde Miramar, San Francisco, Altamira, Dorado y pronto vienen unos más y también empezamos en supermercados, el primer supermercado que entramos fue Supermax de Diego y ahora nos encontramos en todos los Supermax, expandimos a Los Amigos, poco después expandimos a todos los otros supermercados de Puerto Rico y seguimos expandiendo y ya estamos en Walmart y como tal. Boom, sí que son las líneas de distribución. Sí. Pensando, hablando de ese supermercado, el primer supermercado que entra, que es una parte bien importante que tú dijiste, son el primer producto artesanal de alta calidad, el primer gelato artesanal de calidad que está en los supermercados. Me parece interesante el Real Estate, el Zipcode, donde estaba ese Supermax de Diego porque la demográfica es bastante alta en términos de nivel socioeconómico que lo visita. Sí. Al principio, pensaban que si iba a ser el sector quizás principal al que le iba a consumir y poco a poco se han dado cuenta que hay mucho más espacio para crecer o crees que fue más la percepción del comprador y ustedes sabían que iba a ser para todo el mundo. Bueno, la razón que empezamos con la de Diego porque es la más cerca de nuestra fábrica, también es la más que mueve, la más que vende de todos los Supermax, está abierto 24-7 y fue la que la misma Supermax nos dio la oportunidad. Con lo que tú dices, tienes razón en el sentido de que ese supermercado, la demográfica, la gente que va, que va a esa tienda, como tú mencionaste, tiende a tener más capital y todo, pero nuestro producto, nosotros no hacemos nuestro producto para que solamente un grupo pequeño pueda consumirlo, nosotros hacemos un producto de alta calidad de todo lo que ya yo he dicho para que todo el mundo pueda consumirlo. Si fuese como tú dices, yo estaría vendiendo mis gelatos a casi el doble precio de lo que son, en cuartas meses pueden conseguir ahora mismo en el mercado pintas que elaboran helado a doble precio que yo y son de la misma calidad, pero eso no fue, nunca fue la idea de pintar. Yo no sé si yo pagaría el doble por una pinta mantecada, porque no vamos a decir precios, pero el doble está heavy. Sí, sí, de nuevo, las hay, te garantizo que es la misma, o sea, son de alta calidad, yo las he probado, pero son la misma calidad que la mía. Pero hay gente que eso es lo que le importa. Hay gente que piensa, igual que hay gente que piensa que porque pagaron 12 dólares significa que compraron el mejor, los mejores ingredientes, los mejores gelatos o helado o lo que sea, pero no necesariamente es así, tiene otras razones, a lo mejor los costos de ese elaborador es más alto, es más artesanal, etcétera, etcétera. pues trata quizás de buscar la macroeconomía detrás o whatever, pero es interesante. Eventualmente ustedes, vamos a hablar también de los sabores que han tenido, que han aumentado, no solamente tienen ocho sabores con lácteos, tienen unos sabores veganos, que han expandido, tienen unas colaboraciones también, pero me da curiosidad que tú entraste a la generación 6 de Paraleating, la aceleradora de, entre comillas, startups de Puerto Rico. ¿Por qué entra Pinta a Paraleal y por qué tú solicitas desde un lado una compañía de comida, que me parece bien particular, porque siempre la gente habla de startup y yo creo que se enmarca mucho en tecnología, en servicios, si vas a hacer producto de e-commerce, pero en este, es un producto al consumidor, pero tú estás haciendo realmente la línea de distribución, tú estás buscando el retail. Y es bien interesante. ¿Tú eres considerado B2B, actually? No, yo soy B2C, for sure. ¿Estás vendiendo business to business at this point? ¿Cómo que...? Bueno, sí, yo le vendo al supermercado, pero el end client es verdaderamente el cliente, y nosotros nos importa más la, tú sabes, lo que nuestro cliente consume el producto. Y nosotros vendemos también, tenemos nuestros canales de vender directo al cliente, pero nuestro, nuestro producto no es para consumirse por el negocio. Claro, exacto. Sí, esa fue una pregunta maldita. No, 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 pero la referencia a lo de Parallel 18, tienes razón, en el sentido de que muchas compañías que se encuentran en Parallel 18 no tienen, no son manufactureros o no tienen nada que ver con helado, no son la mayoría, pero hay sus cuantos, o sea, cuando yo entré había otra persona que son los zapatos isleña, donde son tremendos zapatos, no son de hombres, son de mujeres, pero son hechos aquí en Puerto Rico, bien bonitos, bien cómodos, bien artesanales, y igual ella y yo teníamos una fábrica, estábamos fabricando a la misma vez que estamos en Parallel 18, y no se lo hacía necesariamente tan fácil porque tenemos que estar en una fábrica y igual cogiendo las clases y muchos de los negocios que entran en Parallel 18 tienen sus oficinas en las mismas oficinas de Parallel 18 porque son de tecnología, son startups que no se le hace fácil mudarse o tener el equipo como tal desde lejos porque es todo a través de computadora. Claro, tú tienes que estar supervisando lo que es la manufactura, me imagino que también hay un epitesting de otros productos, otros sabores. Totalmente, todos los días. Todos los días tengo que estar supervisando, todos los días tengo que estar probando, asegurándonos que la calidad, que todo esté bien hecho, que se están siguiendo los parámetros de salud, ¿sabes? Es una responsabilidad sumamente grande correr una fábrica como tal, tener que elaborar el producto. yo desconozco este lado completamente que es el, esto es FDA, que es quien hace el, creo, los ingredientes y todo lo, el nutrition chart, nutrition facts, pero ¿cuán complicado es sacar ese tipo de, no sé si es certificación, no sé si es que te lo licencien, no sé cómo se va o qué es, pero ¿cuán complicado es y en Puerto Rico particularmente? Bueno, no es complicado, es tedioso, de que tienes que hacer, tienes que sacar unos, o sea, muchos permisos para ser, o sea, porque sacar los datos nutricionales te puede tomar media hora, una hora, no una media hora, pero tú conoces a alguien que puede hacer los datos nutricionales, que conoce el reglamento, que está licenciado, ellos te pueden coger tu receta y unas cuantas más preguntas que ellos te pueden hacer y tú puedes sacar unos datos nutricionales de cualquier producto. Ahora, tener una fábrica que está a la par con las leyes de salud, con la permisología, o sea, hay un montón de otras cosas para tú poder elaborar ese producto que tú has certificado o cogido datos nutricionales son otros 20 pesos. Este, no, o sea, no es algo complicado, es algo tedioso y que requiere mucho conocimiento, infraestructura, pero de nuevo, nada imposible, nada difícil, estoy seguro que una clase de física es mucho más complicado que sacar uno, poder elaborar un, poder lograr lo que estamos haciendo. Eso que dijiste, es un food scientist, básicamente, el que te saca los datos nutricionales. No, es alguna persona que estudió, yo no estoy muy, o sea, yo no conozco muy bien, yo sé que vienen de diferentes partes, de diferentes estudios, pero una persona licenciada que tiene una licencia y que ha estudiado cómo es que se, se, se los requerimientos del FDA, como tú mencionas, para poder elaborar unos datos nutricionales, ¿sabes? y tú contratas a esa persona, esos son unos servicios profesionales, ellos cogen tus recetas, cuántas tú haces con estas recetas, etcétera, etcétera, cuánto pesa, la aspiración, o sea, son un montón de cosas que tú tienes que tener ya hecho y contestado para cuando le vas a entregar esto a la persona que hace esos datos nutricionales. Muy interesante. Cuéntame esa parte de los sabores. recientemente hicieron una, recientemente sí, creo que fue este año, y expandieron la línea de productos lácteos a también incluir los productos veganos. Tienen ocho sabores regulares con lácteos, por decirles, regulares, y tienen seis veganos. ¿Cuán, me imagino que también tiene que ver por tu misma experiencia personal de ser lactose intolerant que tuviste este segmento del mercado? Si yo te dijera que sí, que no, yo como los helados con que tengan leche. Pero sí, no es necesariamente tanto, es que un poquito de los dos, sí, la razón que hacemos los helados veganos como tal es para la gente que son lactose intolerant, igual que lo hacemos por la gente que son veganas. Y eso es un movimiento que se está, que está creciendo, que está cogiendo auge y interés. Y pues nosotros queríamos poder ofrecer, igual, un postre de alta calidad para ese segmento de la población que tampoco se estaba atendiendo de una forma como nosotros lo estamos haciendo, que son elaborando productos de alta calidad con sabores tropicales puertorriqueños. cuando hablamos de un manteca, un helado vegano, aparte de la leche, ¿qué otro ingrediente se cambia? Por curiosidad pura, de verdad. ¿Para vegano? Sí. Pues tú tienes que cambiar todo lo que está producido por un animal, leche, miel, cualquier producto, o sea, tienes que eliminarlo. Y tienes que replace it con, por ejemplo, en vez de leche de vaca, usar leche de almendra, en vez de miel de abeja, puedes usar agave, etcétera, etcétera. Todo depende. Interesting. Muchos de los sabores de gelato son también sabores de orgánicos, no orgánico la palabra, pero son frutas, muchos de ellos, ¿cierto? Sí, correcto. ¿Es más fácil por algún ingrediente o pensaron y cuando hicieron el estudio del mercado dijeron es una buena manera de irnos por fruta que, oye, te pregunto, la diferencia entre un gelato y un sorbet, ¿cuál es? Porque los sorbet tienden a ser por frutas también, ¿verdad? Sí, un sorbet es más similar a un, ¿cómo es que se dice? A lo que se conoce como limber, pero un sorbet también se procesa por la misma maquinaria que una, con un gelato donde se le añade el aire. Lo único que no está a base de leche. ¿A base de agua? A base de agua. Es que es más guayito. Es comer, es coger las mismas paredes que todo el mundo conoce por la calle, la pasas por la máquina de mía, de helado, de gelato, eso causa que se le añade aire y eso es por la cual no son compactos como, tú sabes, como un bloque de hielo, sino que tú la puedes scoop y coger con la cuchara y consumirlo. Sí, no es de estos mantecados que los ponen en el freezer y cuando se caen hacen un reggae y levantan a todos los vecinos. De los que doblan cuchara. Sí. Eso es bien malo cuando uno tiene ganas de un mantecado y no puede meterle la cuchara. Tienes que dejarla afuera y es como pero es que yo lo quiero ahora, yo no quiero esperar 10 minutos para que esté más blandito, eso no es el punto. Bueno, yo si te dijera lo puedes poner en el microondas pero eso es un pecado en el mundo de los helados. Yo nunca hubiese pensado que podías meterla en el microondas. Lo puedes pero obviamente no le estás haciéndole un favor a la calidad pero tú sabes si tú tienes mucha hambre y no quieres esperar y no te importa. Qué loco. Sí, lo puedes meter como unos 10, 15 segunditos en el microondas y vas a dañar un poquito la calidad, se te va a derretir un poquito los lados pero no se te va a doblar la cuchara como tal. Que eso pasa. Es más coste efectivo que es funny. Cuéntame la importancia que ha sido, Jaime, las colaboraciones en crecer el mercado y la imagen de pinta. He visto varias colaboraciones que han hecho recientemente fueron la de Nacho Libre y también reciente con el paso de la tormenta y Zahia que después se convierte en huracán si no me equivoco. Hicieron la de los plátanos maduros que fue con produces. Sí, los plátanos de Zahia. Sí, la idea de las colaboraciones desde los plátanos y los guineos de los maduros, perdóname, en ese ejemplo es para poder ayudar a la economía puertorriqueña, a la agricultura, a la gente que está sembrando. estamos todavía colaborando con Puerto Rico Produce para ver si hacemos otra colaboración para poder ayudar y ver qué ingredientes o qué podemos hacer para unos ingredientes que ellos están teniendo un surplus o que se les están dañando porque no se están consumiendo o algo pasó como una tormenta. Igual estamos haciendo colaboraciones con compañías de Puerto Rico para poder promocionar lo local hecho aquí en Puerto Rico y a través de esa colaboración dejar la gente poder probar y ver que los productos que estamos haciendo son muy buenos de alta calidad y darle conocimiento a la gente de los que nos siguen a nosotros a los que estamos colaborando igual que los que siguen a los que estamos colaborando que sepan sobre nosotros. Tú mencionas ayudar a la economía de Puerto Rico y has sido bien enfático en ese aspecto. No te quiero preguntar por qué porque es bastante obvio creo que todos deberíamos preocuparnos por nuestras economías locales donde no solamente nosotros pero nuestro antepasado y nuestras futuras generaciones van a estar hay que cuidar donde estamos pero a la misma vez que apoyas no solamente lo local también tienes un grupo de amistades bien particulares que se apoyan entre todos y hay un es una música mastermind de lo que habla Napoleon Hill en todos en distintos aspectos pero a la misma vez todos apoyan a la economía de Puerto Rico ¿cuán importante para ti ha sido encontrarle a esas personas que son amistades pero también a la misma vez pueden ser role model pueden ser modelos y personas donde tú consultas ideas personas donde te quejas del gobierno de Puerto Rico y de sus dilemas que vivimos día a día? Bueno pues como mencionas tengo tengo amistades que sí que tienen sus propios negocios y que estamos todos aquí poniendo nuestra semillita para la economía y con nuestros propios negocios igual el que el que consume local también está añadiendo su parte a la economía es bien para nosotros es bien importante si acaso lo más importante y por la razón por la cual seguimos aquí en Puerto Rico y no nos hemos ido a Estados Unidos y nacimos con con ese pensamiento de querer este echar la economía y Puerto Rico para adelante ¿Has tenido esa oportunidad? Y maldeme que te interrumpa de irte a Estados Unidos de irme a Estados Unidos siempre he tenido la oportunidad siempre desde lo que yo estudié se me hubiese hecho mucho más fácil continuar mi vida en Estados Unidos sin lugar a duda pero para mí de eso no se trata yo creo que Puerto Rico es un paraíso que tiene sus problemas que tiene sus dificultades que yo amo yo amo la cultura de Puerto Rico amo la gente de Puerto Rico amo Puerto Rico y la vida se trata sobre amar y pues ¿por qué no continuar contribuyendo el amor mío hacia hacia lo que yo amo hacia la gente hacia la cultura que yo amo ¿Qué crees que deberíamos hacer personas que y digo no que deberíamos creo que simplemente en general que deberíamos hacer como puertorriqueños para seguir apoyando la economía porque me imagino que lo más fácil decir es el consumo local vamos a consumir local pero no siempre se enseña eso entonces ¿cómo tú piensas que nosotros los que estamos o que tenemos un poquito de voz poder I don't even know quizás influencia en una persona que tenemos medios redes sociales ¿cuál que es que debería hacer ese llamado para seguir apoyando la economía de Puerto Rico? Bueno sí yo soy bien pro consume local y compra local etcétera etcétera pero yo también creo que es bien importante que el empresario que está haciendo productos servicios y todas esas otras cosas locales que esté haciendo un buen trabajo no necesariamente nos encontramos con esa realidad y se nota y por eso algunas veces hay un estigma de no querer consumirlo local porque por ese estigma que hay que no necesariamente es la mejor calidad o el mejor servicio no estoy diciendo que eso es la realidad en todo pero hay lugares donde se puede ver eso yo lo que estoy diciendo es importante que los consumidores consuman local igual que es bien importante que la gente que está elaborando dando servicios etcétera etcétera estén haciendo el mejor producto el mejor servicio para darle más razón a la gente para seguir continuando y y comprando más aún y o más local o sea va a la página si es que eso también machea con lo que estábamos hablando al principio que el producto lo importante es decir tú tienes un servicio tu servicio es tu producto eso no cambia crees que es algo cultural el aspecto del servicio porque si tenemos un buen servicio hemos tenido quizás históricamente miramos hay varias décadas donde Puerto Rico ha estado en los destinos más altos de lujo por servicio por hoteles por comida hay muchas razones pero creo que que somos bien testarudos a veces quizás en el servicio somos bien rough por como somos quizás como cultura naturalmente algo quizás caribeño no sé es que esa parte que mencionas del del servicio y el producto es bien real entonces no sé por qué será quizás antes era quizás hay unos factores de mira te voy a hablar quizás viéndonos en una tangente yo creo que tiene que ver mucho con el insularismo yo creo que tiene que ver mucho que muchas personas producen y cuando van a crear su compañía piensan en que yo voy a venderle a los 3.2 millones de personas un poquito menos que puedan haber en el momento de esta conversación que viven en Puerto Rico y eso quizás enmarca la la competencia que pueda tener ese producto en este rango pero si miras a Estados Unidos el branding es otro nivel el mercadeo otro aspecto y y eso es una burbuja que hay que romper quizás ahora con la tecnología totalmente totalmente de acuerdo y es es que es bien frustrante porque con todo y eso yo creo que lo vemos mucho en en las marcas como que en y en marcas que están comenzando no en marcas ya establecidas de Puerto Rico si si entiendo lo que a lo que estás diciendo o sea pero yo creo que tiene mucho muchas partes por la cual se se ve lo que estás mencionando o lo que estás apuntando desde este conocimiento este cultura eh resources o sea aquí no se elabora todo y tampoco tenemos acceso a todo eso que hay muchas partes por ejemplo que yo tuve que ir a buscar en Estados Unidos claro y por el conocimiento los pude encontrar y etcétera etcétera este igual educación este no no lo de mí sino en en general tú sabes no no todo el mundo que empieza un negocio necesariamente ha estudiado este contabilidad o cómo cómo empezar cómo correr un negocio en cual no necesariamente es una es un requirement pero sin lugar a duda ayuda significativamente tener esas partes o sea esa esa educación ese conocimiento si son 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 muchos moving parts que sí que causa hacia lo que tú te estás refiriendo en mi opinión y y se y se puede ver o sea de nuevo para para mí lo más importante es representar la mejor representación posible si voy a representar a Puerto Rico mejor producto la mejor este etiqueta el mejor mercadeo y ser una un producto que añade valor esa parte del de añadir valor se ve mucho también en las redes sociales de ustedes con el storytelling hay un hay una visualización y yo creo que es bien cool porque el valor añadido que están mencionando y eso es lo que que distingue una compañía de Puerto Rico que tú identificas que es de Puerto Rico una compañía que que mira afuera porque el storytelling se ha convertido yo creo que algo tan esencial en el crecimiento de las marcas en los pasados cinco años y y es bien está súper cool todo lo que están haciendo y cómo lo han hecho cuál es o what's next es la pregunta realmente para Pinta sí la la idea obviamente primero es conquistar a Puerto Rico este ser los número uno gelato ice cream en la góndola de los supermercados de alta calidad yo estoy haciendo lo que estoy haciendo porque yo creo que el puertorriqueño sepa que en Puerto Rico hay la opción se produce el mejor gelato ice cream y a un precio competitivo y eso va en parte con la cual nosotros pensamos que debemos de ser los mejores ahora mismo vendiendo más en Puerto Rico después que hacemos eso es irnos hacia los Estados Unidos para poder representar y poder llevar nuestros productos al mundo y obviamente eso va a beneficiar mucho a la economía puertorriqueña porque todos nuestros empleados nuestra compañía los dueños somos todos puertorriqueños y todo el dinero se queda aquí y no se va eso es bien importante que el dinero se quede aquí porque yo creo que es uno de los por más que la ley 2022 tenga ese caveat de mantener dinero en Puerto Rico es bien y real que podamos pensar que se queda todo y yo creo que por más capital económico que traigamos de extranjeros siempre va a haber una fuga de ese capital y el hecho de que compañías puertorriqueñas empiecen a exportar a Estados Unidos su producto es un hecho bien grande que el gobierno debería apoyar más el gobierno de Puerto Rico debería tener infraestructuras que yo creo que poco a poco la ha ido desarrollando con lo que el E-Fulfillment Center y el Alantavera ahora hay un Task Force de e-commerce también se está moviendo todo a que el gobierno por lo menos un sector de la población la apoye pero es necesario para el bienestar económico de los próximos 20 años de Puerto Rico totalmente totalmente de acuerdo este si el gobierno de Puerto Rico igual que el gobierno de los Estados Unidos puede estar ayudando mucho más desde ayuda económica igual a leyes y cambios que se necesitan para poder echar para adelante que no se no se están haciendo no se han dado y no se y lo hemos visto que no ha habido cambio por más de 100 años como el tema de polio de que esto es una colonia todavía en el 2020 si es bien raro verdad porque realmente no conocemos un Puerto Rico sin colonia nuestra historia no cuando hablamos de history que es his story pues la historia de Puerto Rico fue empezada se comenzó a contarle en 1492 en adelante realmente nosotros no sabemos sabemos bien poco dentro de yo creo del aspecto y siempre hemos sido colonia y yo creo que la parte histórica de Puerto Rico de la primera el V1 de la colonia también quedó medio borrado cuando el V2 llegó que Estados Unidos so it's it puts us in a weird position donde ni siquiera sabemos que somos realmente no somos y muchas otras cosas que causan y se ven en la economía al no saber ni a tener eso aclarado y a verlo y seguir prolongando esta incertidumbre y indecisión de que son estamos terminando aquí mentores en línea al final siempre hacemos tres preguntas pero antes de llegar a esas tres si pudieras escoger Jaime Acosta en su preferencia una pinta de pinta yelato ¿cuál sería? si yo tuviese que coger una pinta para el resto de mi vida un sabor no yo creo que eso es muy pecador yo creo que eso es un palaga ahora en el momento ¿qué pinta tú cogerías? ahora mismo en el momento eso es hasta más difícil yo creo el de chocolate caribeño me encanta el chocolate caribeño ¿eras apasionado del chocolate? sí me encanta el chocolate me encanta el chocolate que usamos este que es del caribe de puerto rico me encanta me encanta el chocolate caribeño de nosotros muy bueno cuando tú lo pruebas es bien alta calidad o sea que se nota lo puedes comparar con cualquier otro helado de chocolate en la góndola yo no sabía que en puerto rico se cultivaba cacao sí se produce mucho cacao en puerto rico en la república dominicana sí 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 y en puerto rico es más alta calidad aún el problema el problema es que eso es otro tema y otro tiene sus otros puntos en cual no es fácil cultivarlo ni cosecharlo en particular y procesarlo ni se diga no hay ni la infraestructura para poder procesarle el cacao a un nivel comercial pero a un nivel artesanal y a un nivel de alta calidad donde la gente está dispuesta a pagar un precio el precio que es porque es de alta calidad pues lo hay sí mira para aportar un poquito y desconocía de que en puerto rico se hacía cacao pero para si vamos al lado ya comercial me imagino que se puede comprar mucho con lo que el café o sea el café de puerto rico te puede costar x dólares la libra el procesarlo la agricultura porque es artesanal pero entonces tú te vas a África que es donde pues sabemos que se cosecha mucho del cacao que va a Hershey que va a a Kiss no voy a decir otras marcas pero todas las marcas comerciales y eso es lo que en puerto rico es una hora de trabajo en no nos vayamos ni tan lejos a África vamos a irnos a Venezuela lo que es una hora de trabajo en puerto rico puede ser un mes en Venezuela económicamente por la inflación del dólar americano si estamos pagando en USD y bueno eso hace bien la narrativa bien diferente porque tú puedes recoger un cojón de cacao por 4 dólares en Venezuela si es que se recoge cacao en Venezuela puse un ejemplo el garete totalmente no hay nada que decir ahí y eso es parte por la cual ellos tienen precios donde se hace difícil competir esto lo hemos hablado anteriormente pero me gustaría tu opinión ¿crees que es un problema que a veces cuestionamos más por qué tan caro en vez de por qué es tan barato porque cogemos un Hershey de 75 centavos y ni siquiera nos preguntamos quién fue la persona que recogió esto cuál fue la calidad Sí, sí, sí totalmente es un problema serio porque eso hace daño desde todos lados desde la persona que está trabajando la finca las cosas que están ocurriendo en esos países donde están comprando esos ingredientes igual que se le hace difícil como tú dices ¿para qué voy a pagar esta cantidad cuando puedo comprarlo a un cuarto el precio es un producto de casi la misma calidad ¿sabes? pero como tú dices no sabe la historia la razón por la cual cuesta un cuarto del precio claro y nadie quiere saber también es una cosa donde se te hace fácil no querer saber por esas razones Sí, solo te miras de la otra parte solo te miras Se hace bien difícil bien fácil es lavarte las manos todo el mundo se lava las manos todos los días indirectamente y literalmente Sí, sí es la damn eso es una buena metáfora ¿verdad? Jaime estamos terminando ya al final siempre hacemos tres preguntas ya un poco más relax dejando el lado de negocio a un lado la primera si pudieras montarte en una máquina del tiempo tirándonos el trip back to the future ¿qué época década o periodo histórico te gustaría visitar y por qué? wow no sé yo sé que no muy lejos porque la verdad que tenemos muchas muchas cosas buenas en los momentos que vivimos que no se veían en los tiempos del pasado pero si es para ver algo histórico pues wow puedo ir para puedo ir para el frente forward in time yeah that's been that's been a weird one que han hecho varias veces ya recientemente este ok la vida la muerte es más fácil en el futuro este no sé no sé en verdad no no tengo no no hay ninguna época que te diga tío lo que caras habrá pasado en ese momento como que estaría curioso este no 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 tengo tanta off the top of my head probably el renaissance I don't know te gusta el arte o la música clásica si me gusta me encanta la música clásica me encanta el arte me encanta la historia claro no soy ningún history buff ni nada pero I enjoy it no eso está cool vamos con la segunda pregunta y quizás nos vamos por este lado con la música tenemos un playlist en Spotify llamado Mentores en línea el playlist que tiene todas las canciones que motivan y pompean a nuestro entrevistado y con eso dicho que canción motiva o pompea a Jaime Acosta ay mano no sé yo tengo de todo tipo yo tengo música desde tecno hasta rock este clásica todo depende de cómo yo me siento al momento que música reggaetón ahora mismo cuál es el mood que eso cambia cuando llegó esta pregunta si no cambia 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 cada vez no sé yo tengo un montón de otra pregunta donde no sé tengo se me hace difícil contestar no sé hay música para todo tipo de todo tipo de momentos una que siempre que la escuches la puedes cantar a todo a todo aire a todo pulmón no sé yo tengo vamos una vamos vamos son diferentes yo te lo dije si no no yo sé es cool es cool es que no sé me darían pacho pero dale no sé en verdad no te puedo contestar te daría pacho que funny a ver fíjate si vamos a tirar aquí en medio la música yo escucho a la mujer ni la he escuchado son de los tiempos de los guácaras ok tú te sorprenderías honestamente con la música que tenemos te sorprenderías tenemos hasta Bob Dylan aquí bueno Bob Dylan eso es bien conocido ah bueno pero coño fue hace 60 años sí no pero es una persona bien bien reconocida ok no sé tercera y última pregunta Jaime cuando montamos mentores en línea fue bien enmarcado a a mi juventud a encontrar la historia y encontrar qué hacen grande a empresarios atletas influencers whatever y influencers más yo creo por influence del acto no por los números de followers pero bien enmarcado en un periodo de edad entre los 18 y 24 años yo diría cuando tú estás quizás saliendo de high school entrando a universidad que quizás ahora se prolonga un poco más en las edades pero tú no sabes qué hacer en ese momento quizás tú entrando a universidad y te gustan mil cosas tu familia o tus papás tus amistades te dicen qué es lo mejor para ti pero tú realmente no sabes qué es lo mejor para ti y todo el mundo que te habla te dice que eso es lo que tú tienes que hacer y con eso dicho ¿cuál sería quizás esa recomendación o ese tip que Jaime Costa le daría a nuestro escucha? ¿a los 18 y 24 años? sí bueno que vayas a trabajar por alguien no te pongas a trabajar a empezar a hacer un negocio propio a esa edad es por coger cantazos tratar un poquito de todo conocerte tú mismo cuáles son tus intereses y lo más importante de todo es saber lo que es tener un mal jefe si tú vas a ser un jefe un día lo bien importante que tú sepas lo que es un mal jefe ¿por qué? para que tú nunca lo seas porque no hay nada peor que tú tener un mal jefe y si tú te conviertes en uno pues no estás añadiendole nada a nadie that's a great ending that's a no pero es cierto no total como es que dicen pecador juzga por su condición o juzgador something like that sí sí pero pero bien importante no get y por eso es importante no empezar un negocio cuando salga de la universidad pero es importante trabajar por otros empezar desde abajo si tú empiezas desde arriba toda la vida vas a acabar como un Trump that's a heavy statement y eso it speaks for itself you know la indiferencia y todas esas otras cosas que causa vivir de vivir de arriba todos los días y nunca saber lo que es trabajar desde abajo y valorar lo de abajo trabajar desde los trabajos más simples etcétera etcétera no sé es más complicado más filosófico no pero me gusta crees que crea crees que crea un pellejo un cuero duro este sí y un conocimiento o sea si tú no lo si tú no lo vives si tú no lo ves si no tienes empatía de poder aprenderlo de los errores de los demás o de las cosas que tú ves pues nunca lo vas a conocer eso que todo tiene que ver con conocimiento conocimiento es lo que nos libra nos libra eso que si tú no sabes lo que es caminar en los zapatos de los demás de otras personas de todo tipo all types of walks of life pues nunca vas a saber cómo cómo actuar mejor y cómo añadirle valor al mundo me encanta Jaime para mí ha sido un placer tenerte aquí en Mentor en Línea ¿cómo podemos conseguir a Pinta website en las redes y en los supermercados Góndola cualquier promoción? estamos en prácticamente todos los supermercados alrededor de la isla si no estamos en un supermercado que tú visitas pronto estaremos igual nos puedes conseguir en pintayelato.com y en Instagram pinta underscore gelato en Facebook nos puedes conseguir a través de Pinta Gelato nos puedes pedir por uva damon bites produce ubereats de todos lados nos puedes conseguir igual pronto estaremos saliendo con nuevos productos nuevas colaboraciones nuevos sabores deben de estar pendientes me encanta Jaime gracias por la oportunidad familia de Mentor en Línea saben que pueden conseguir a Mentor en Línea en Instagram y Facebook como Mentor en Línea 5 estrellitas déjanos ese review y comparte cuando estés escuchando en Apple Podcast follow en Spotify y hasta la próxima Jaime ha sido un placer gracias igual 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 para la próxima la próxima es Gracias.